...aprobada por las instancias superiores bajo la ley de las Fuerzas Armadas, la ley orgánica. Segundo, cuando en política mezclas la institucionalidad militar con política, le das el margen a que las Fuerzas Armadas también actúen políticamente. Y lo que está aconteciendo el día de hoy y los últimos meses es permitir generar y actuar políticamente dentro de las Fuerzas Armadas, como se está haciendo también con la Policía Nacional. En ese sentido, ahora se va a abrir el debate para la sesión reservada y queremos certificar si los hombres y mujeres promocionados bajo la ley orgánica son los mismos que hoy día se quiere aprobar, porque hay una duda razonable de que se haya modificado y se haya introducido nombres que no han sido calificados para esta situación y que el gobierno está queriendo meter gato por liebre. Y eso no es correcto y vamos a pedir esa certificación. De no ser así, evidentemente, que no podemos participar de un hecho que va flagrantemente contra las discusiones legales y está metiendo de contrabando nombres que no le corresponde tener los ascensos debidos.